Ciudad de México, cientos, por no decir miles de migrantes ya están recibiendo hospedaje con toda la hermandad que ha caracterizado a la Ciudad de México. Aquí estamos en esta tarde del 5 de octubre de este año 2018 en el puente de la Marshall y Lake Street en la Ciudad de Minneapolis, Minnesota. Se han dado cita organizaciones comunitarias, ciudadanos a título personal en apoyo a la caravana de los hermanos centroamericanos, en particular de Honduras, pero que también vienen en ella hermanos del Salvador, del mismo Nicaragua, de Guatemala. Una caravana que es empujada por el hambre, por las pocas oportunidades de progreso y desarrollo que no solamente se manifiestan en Centroamérica, sino alrededor de nuestro continente americano. Repito, estamos transmitiendo en vivo desde el puente de la Marshall y Lake Street en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El agua, las inclemencias del tiempo no han parado a las personas que hoy han venido a mostrar su apoyo, su solidaridad, su hermandad con la caravana migrante que ya varios cientos de miles han hecho su arribo a la Ciudad de México, a la hospitalaria Ciudad de México, que ha mostrado su fraternidad, su solidaridad, dándoles hospedaje, dándoles refugio, protegiéndolos de las inclemencias mismas del tiempo. Una caravana migrante que desnudó en mucho el sentir de los mexicanos, ¿por qué no decirlo? Que en algunos momentos hemos mostrado indiferencia. Pero la mayor parte del pueblo mexicano no es ajeno a la situación por la que pasan los hermanos de Centroamérica. Es de todo el mundo conocido, particularmente de la comunidad hispanoamericana, la tradición de asilo y hospitalidad del pueblo de México ante este tipo de situaciones. Así que esta no va a ser la excepción y el pueblo mexicano muestra su apoyo permitiéndole el libre tránsito de los hermanos centroamericanos por territorio nacional. Las expresiones de rechazo que pudiera haber de alguna parte del pueblo de México no... No sé. Pero aquí se interrumpió un poco la transmisión. ¡Soy el loud! ¡Soy el clear! ¡Los refugios son de bienvenidas aquí! ¡Soy el loud! ¡Soy el clear! ¡Los refugios son de bienvenidas aquí! ¡Soy el loud! ¡Soy el loud! Vemos en el puente de Lake Street ondeando la bandera del Movimiento Regeneración Nacional Morena, que próximamente, en unos días, primero de diciembre, sábado, para ser concretos, estará tomando posesión del nuevo gobierno en México. Se corta la transmisión por las inclemencias del tiempo, pero aquí estamos, frío, lluvia. A veces la gente que nos cuestiona suele preguntarnos que qué ganamos con este tipo de cosas, con este tipo de manifestaciones. No ganamos nada si las cosas las miden en metálico. Ganamos la satisfacción de estar del lado de los más pobres y olvidados del mundo, en este caso, de nuestros hermanos de Centroamérica. La solidaridad, la hermandad, no se puede medir en dinero. Esa es la visión del liberalismo económico, del neoliberalismo, que bajo las leyes del mercado necesariamente ve el valor económico. No es así el asunto con nosotros. Venimos en calidad de ciudadanos libres, hombres y mujeres libres, a manifestar nuestro apoyo a quienes más lo necesitan. Seguramente lo que dicen los medios es verdad en mucho cuando dicen que México tiene problemas. Problemas de inseguridad, problemas económicos, problemas de violencia, problemas educativos. Pero también es cierto que la tradición de solidaridad, que la tradición de hospitalidad del pueblo mexicano se está mirando, se está viendo reflejada en esta caravana. Esta vez no será la excepción. Esto no es de ahora, es de asuntos históricos. Cuando la España de Franco, cuando la gente de la República de España tuvieron que pedir asilo, México, bajo el gobierno del general Cárdenas, abrió sus puertas. Nos fuimos beneficiados porque mucho del talento español llegó a México. Doctores, ingenieros, grandes académicos. Esta vez quizá la situación sea un poco diferente. Quienes emigran de Centroamérica, los hermanos hondureños de Nicaragua y de El Salvador, de Guatemala. Muy posiblemente, a diferencia de la República Española, no venga gente con esas cartas credenciales. Pero viene gente con un gran corazón y, sobre todo, que son movidos por el hambre, por la necesidad, por la falta de oportunidades en sus países de origen. Nada diferente a nosotros los mexicanos. Por eso, en algún momento resulta molesto cuando escuchamos expresiones de rechazo a la caravana. Los mexicanos llegamos a este país, cruzando a nado el río Bravo. Llegamos a este país, caminando bajo las inclemencias del desierto. ¿Qué nos puede hacer diferente de los hermanos de Centroamérica? Absolutamente nada, más que una situación geográfica. Seguimos transmitiendo en vivo desde el puente que divide Lake Street y La Marshall en la ciudad de Minneapolis. Una manifestación de apoyo masiva a la caravana migrante. Una caravana conformada de forma mayoritaria por hermanos de El Salvador y de Honduras. Aunque también hay hermanos guatemaltecos y nicaragüenses. Vamos a dejar que corran las escenas, las voces. Hola, ¿qué tal? Estamos en apoyo a la caravana. Con esto le estamos mandando también un mensaje al gobierno para que pongan atención en estas gentes que están tratando de llegar a la frontera norte de México para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Nosotros en apoyo a ellos. Aquí estamos en manifestación con otros grupos comunitarios. Perdón por las inclemencias del tiempo, se corta la transmisión. Hace frío, pero aquí seguimos en el puente de Marshall y la Lake Street. ¡Gracias! 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 Tómelo tan solo, tomelo encima de aquí en medio, que rico. No voy a poner el guante. No aguanto el frío. Seguimos transmitiendo en vivo desde Minneapolis, Minnesota para todo el mundo la manifestación que se está realizando en este lugar en apoyo a los emigrantes a la caravana que está en camino de Centroamérica hacia Estados Unidos Diversas organizaciones están manifestando su apoyo a esta caravana lo hacen de manera muy humanitaria ya que estas personas que han tomado esta decisión son gente, son personas que son obligadas por las condiciones del tiempo son obligadas a abandonar sus lugares de origen buscando una mejor forma una mejor forma de de vivir de ofrecerle a sus familias así es que estas personas que arriesgan están arriesgando su vida haciendo esta travesía así es que nosotros en apoyo a estas personas seguimos seguimos apoyando estamos aquí aún bajo las inclemencias del tiempo está frío está lloviendo pero aún así estas personas las gentes que se han dado la cita en apoyo pues la mayoría de ellos son anglosajones bueno que están manifestando su apoyo y nos sentimos sentimos de alguna manera bastante pues bien al poder hacerlo nosotros unidos con la raza anglosajona bien miramos que sigue sumándose más gente a este evento de apoyo a la caravana migrante estamos transmitiendo en vivo desde el puente de marshall y lake street en minneapolis de ambos lados del puente vemos gente que se ha dado cita ¿Has visto ellos? Hay varios en la pared creo vamos a hacer un recorrido desde donde inicia o desde donde termina la 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 manifestación de apoyo a la caravana migrante aquí en el puente que divide a marshall y lake street repito se han dado cita organizaciones varias ciudadanos a título personal nosotros en representación de morena minnesota que siempre hemos apoyado este tipo de de causas vemos banners como USA intervention create refuse los estados unidos crean los refugiados el asilo es un derecho humano seguimos transmitiendo una disculpa porque el ser poco efusivos el frío es cala un poco la la llovizna pero bueno aquí seguimos diferentes expresiones de apoyo inclusive de orden religioso político social comunitario hoy veíamos en los medios de comunicación internacionales particularmente de méxico como ya la ciudad la hoy ciudad de méxico ya está recibiendo a miles de hermanos de centroamérica la siempre hospitalaria ciudad de méxico como decía un pensador por ahí un escritor pedro miguel pues los mexicanos tenemos muchos problemas tenemos problemas de inseguridad problemas de educación problemas de vivienda pero bueno vamos a compartir con los hermanos centroamericanos lo que no tenemos valga la expresión quiero decir con esto que son bienvenidos a méxico las expresiones de rechazo de algún sector muy pequeño de méxico no representa la mayoría de los mexicanos la mayor parte del pueblo de méxico somos un pueblo hospitalario y en este caso a la organización que pertenezco no podríamos llamarnos de izquierda con qué cara diríamos con qué cara ostentaríamos el título de izquierda si volteamos al lado para no mirar el dolor ajeno el dolor y la necesidad de centroamérica es la misma del pueblo de méxico no llegamos a este país millones de mexicanos en calidad de luminarias en el campo de las letras o de la ciencia llegamos por necesidades económicas así de sencillo la única diferencia es una cuestión geográfica nada más mi gente estamos estamos sacando nuestras pianturas nuestra familia y nuestra cultura nos vamos a ver con el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!